Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Evo Morales lamenta la demora judicial que hizo que los golpistas sean elegidos. El expresidente boliviano Evo Morales lamentó este sábado la tardanza de la justicia de su país que a su juicio permitió que exintegrantes del gobierno interino de Janine Añez y opositores al movimiento al socialismo, su partido, fueran candidatos y hayan sido elegidos como gobernadores y alcaldes. Si la justicia en diciembre del año pasado hubiera detenido a los golpistas, no había Camacho como gobernador. No había Ivana Díaz ni Manfred Rueyes Villa Alcaldes. Aseveró Morales durante un evento de las federaciones cocaleras de Cochabamba en la población de la UCA-Eñe en la región de Bolivia, considerada su principal bastión política. No olviden suscribirse a este canal informativo, activar la campana de notificaciones, estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario, un me gusta, compartir a través de todas las redes sociales y ahora vamos con un excelente informe. Esta es la historia de Humberto Bacaflor, el periodista renombrado que estuvo al servicio de la dictadura de Giannini Añez y cobró miles de dólares. Aquí le cuenta los detalles. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Estos bolivianos, estos ciudadanos, hombres y mujeres que sufrieron terriblemente los desmanes de la dictadura de la señora Añez. Para eso le pagaron, para eso le dieron, y cada artículo era 11.000. Toma, usted escribió, ya cállate, ya está. Ahora, uno de los datos curiosos de este asunto es que la funcionaria que le entregó tan bollantes y tan extremadamente bien pagados cheques fue la ministra de Comunicaciones, la señora Roxana Lizárraga. La misma que ahora, por esas extrañas cosas del destino, ha pedido asilo político al Perú, a mi país, diciendo que se trata de una perseguida política que la buscan los masistas, que tratan de encerrarla en una mazmorra. Aquí la señora Lizárraga tiene que explicar por qué buscó una forma de contratación que está fuera de lo ordenado por ley. Porque lo que ella tenía que hacer, por la cantidad de dinero que le ha entregado, era convocar a un concurso público para que se presentara cualquier persona para ver si prestaba ese servicio. No, ella buscó la forma de una contratación directa por un periodo corto a Humberto Bacaflor. O sea, lo contrató por un periodo corto y le dijo te voy a pagar. De tal manera que evitó, de esa manera, convocar a un concurso público. Por supuesto, esto violentando todas las leyes de la administración. Bueno, no sé si todas, pero una buena parte de las leyes de la administración en Bolivia. Por supuesto, la señora ahora dice no, yo soy una perseguida política. No, señora, usted es una persona que tuvo el poder de utilizar los recursos de Bolivia y ahora nos enteramos que se los entregó a un sujeto que servía para justificar las barbaridades que ustedes hicieron. Pero esta no fue la única barbaridad de Humberto Bacaflor. De hecho, en su momento, este sujeto pidió que se le diera un premio especial a la siguiente persona. Ojalá que pueda pronunciarlo correctamente. Este es alguien que se hace pasar como periodista también. Este es un sujeto, un español cuyo nombre es Alejandro Entrapasaguas, espero haberlo pronunciado bien, que se ha expresado de manera grotesca contra los ciudadanos de Bolivia. Miren, este Bacaflor pide un premio para Alejandro Estrapasaguas y pide un premio especial. La razón por haberse expresado violentamente contra los ciudadanos de Bolivia, porque dijo que todos aquellos que habían votado por el movimiento al socialismo tenían un nivel intelectual inferior. Por supuesto, esto sólo puede caber en la obtusa mentalidad de alguien que no entiende lo que es la patria grande, lo que no entiende las aspiraciones de igualdad y de desarrollo de un pueblo como el de Bolivia, que fue sometido a los intereses de transnacionales por centurias. Y cuando hablo de transnacionales, también podemos referirnos incluso a la antigua historia de Bolivia, que estuvo sometida, igual que el Perú, igual que América, por los españoles, por la dinastía de los Habsburgo y los Borbones, y en el caso específico de Bolivia, que se llevaron toda la plata de Potosí, que si ahora la tuvieran ellos en su poder, seguramente serían una de las potencias en el planeta. Este sujeto calificó de manera violenta a los... a Estrasburg, ¿no? En su nombre este es Enstras... Estrabasaguas, ya, este periodista. Bueno, Bacaflor pide un premio para este malvado que denigra la dignidad de los bolivianos. Ya se imaginan el tipo de personaje. Pero no solo son estos dos milagros que les narro, ¿no? En su momento, Bacaflor, este periodista que cobra 11 mil dólares, más de 11 mil dólares, por escribir columnas perversas como las que les cuento, tiene una antigua historia de faltar a la verdad. De hecho, a través de su programa y a través de sus expresiones en los medios, en los que le dan cabida, en su momento acusó directamente al exmandatario Evo Morales de haber asesinado a dos personas. Lo acusó directamente. El tema es que jamás presentó una prueba, jamás una forma mínima de identificar que Evo hubiera cometido un acto de tal magnitud, una barbarie semejante. Por supuesto, quedó en un evidente ridículo, al punto que, y aquí tengo exactamente el tribunal, acá tengo, si el tribunal de periodistas de Bolivia le obligó a que se retractara de esa información. Estos son los chayoteros, este es uno entre tantos de los chayoteros de la señora Janine Añez. Lo curioso es que han surgido voces en el mundo neoliberal que se han, sí, literal, que se han solidarizado con el señor Nelson Bacaflor, señalándolo que es un luchador que tiene derecho a la libre expresión. Bueno, derecho a la libre expresión recibiendo once mil doscientos mil dólares, de lo que sabemos por ahora. Y ahora, en los próximos días, seguramente nos vamos a enterar de otros tantos que recibieron cantidades similares o superiores. Por supuesto, personajes como Carlos Lórez de Mola, como Ciro Gómez Leiva, como personajes en el Perú, como los Miro Quesada, o los dueños del diario La República, como el señor Mahome, pues los presentan y salen a, no, y salen a solidarizarse con Bacaflor. Evidentemente, entre chayoteros han de buscar cuidarse los bolsillos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.